Red de espacios naturales protegidos de Extremadura. Una sola salud, la del planeta. Monfragüe es un bosque mediterráneo primitivo dador de vida. Atrapa el CO2 mitigando el cambio climático y produce el oxígeno necesario para la vida. Es una fábrica de agua, de belleza escénica, de magia y de biodiversidad. Las especies que cohabitan en Monfragüe cumplen una función importantísima para nuestra salud y bienestar. Monfragüe, la biodiversidad protectora. Parque Natural de Cornalbo, tierra dominada por dehesas en el corazón de Extremadura, donde el hombre ha sabido convivir en perfecta armonía con la naturaleza. Fruto de ello es fuente de recursos económicos renovables, atesora importantes valores paisajísticos y ambientales y es un lugar de desconexión y tranquilidad para nuestro cuerpo y mente. Sin duda, una dehesa bien conservada, una defensa para nuestra salud y bienestar. Tajo Internacional, modelado por el Reino del Agua. Paraíso para las aves y con ecosistemas de alta calidad. La salud de los animales, los humanos y el medio ambiente está ligada, porque existe una única salud, la del planeta. Respeta el medio ambiente, cuidémonos. Tajo Internacional, salud y naturaleza sin fronteras. Si hablamos de la Reserva Natural del Gante de los Infiernos, decimos montaña, agua, diversidad y ecosistemas naturalmente sostenibles, que han sido el resultado de la convivencia tradicional que han mantenido agricultores y ganaderos con el entorno. Ese estado de conservación garantiza los recursos necesarios para el buen estado de las especies que habitan y, por tanto, para nosotros mismos. Conservando nuestro espacio natural y su biodiversidad, aseguraremos nuestra salud. Recorrer las rutas del Monumento Natural, los barruecos, lo primero que nos proporciona es salud y tranquilidad. Las rocas, el agua, los distintos sonidos, sobre todo el crotoreo de la cigüeña y la multitud de fragancias que nos brinda la vegetación, ofrecen al visitante, sobre todo, paz y tranquilidad. Barruecos al servicio de la salud. Monumento Natural Coa Castañar, un espacio oscuro, silencioso y repleto de maravillas para los sentidos. Una experiencia inigualable donde la naturaleza sigue haciendo formaciones únicas y espectaculares. Un viaje a las entrañas de la tierra donde relajarse y evadirse de la vida cotidiana. Una experiencia emocionante que sin duda dejará huella en su memoria. El Monumento Natural Coa de Fuentes de León es un lugar único donde podemos encontrar en perfecta armonía paisaje e historia. Alberga cavidades reseñables a nivel internacional al encerrar en su interior restos de los primeros homínidos de Extremadura. Además, son lugares de refugio para especies faunísticas como los quirócteros. Las cuevas de Fuentes de León son fuente de vida, fuente de salud. Tras la llaga provocada en la tierra por el hombre, la naturaleza ha sabido recuperar y curar la herida de estas montañas que se han tapizado de vegetación de ribera y colonizado de todo tipo de fauna. La quietud y el silencio de los pozos y galerías, los contrastes térmicos, los juegos de luz, los aromas... Mina La Jayona. Salud, bienestar y conexión con la naturaleza. La cepa y cir de Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes se encuentran en el centro de nuestra región. Es una zona esteparia donde habitan especies tan emblemáticas como la gutarda, el sisol, el aglucho cenizo o el cérnica lo primilla. Conservar nuestros espacios protegidos es un deber de todos y es bienestar para todos. El agua hervida, los humedales y sierras, junto con las extensiones de velas y llanuras, conforman uno de los espacios con mayor biodiversidad de Extremadura. Hablamos de la CIR, Embalse de Orellana y Sierra de Tela. Cuidemos de ella, disfrutemos de la naturaleza para un mayor bienestar. En la Sierra de San Pedro, la humanidad y la naturaleza han convivido en equilibrio desde tiempos inmemorables y hoy en día se ha convertido en el último refugio de muchas especies en peligro de extinción, haciendo de esta sierra el mejor de los lugares para disfrutar en todos los sentidos de la naturaleza. Un sitio donde poder escuchar en silencio, conectar con nuestras raíces y sentirnos bien con nosotros mismos. La Sierra Grande de Ornacho es uno de los parajes que mejor conserva el bosque mediterráneo y una zona de especial protección para las aves, zona cepa y lic, en la que podemos encontrar gran variedad dentro del bosque mediterráneo. Ornacho, paraíso de naturaleza y salud. Red de espacios naturales protegidos de Extremadura. Garantía de salud.